Este día está bien bonito porque acaba de llover y pues está todo así como que mojadito pero el clima está bien a gusto y no está haciendo frío ni calor y hoy vamos a, bueno el beni yo nomás lo voy a acompañar, va a quemar esto, va a hacer una fogatota para deshacernos de eso y todas esas hojas que se ven ahí las va a esparcir con el tractor en todo esto. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver si prende, si no prende, no eres un buen guía mayor, no soy de los gavilanes. Entonces tienen que prender porque los gavilanes son los gavilanes. No más como que hace que irba o algo, todo lo que se apague. A veces siente el calor hasta acá. No. 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 Si quieres date la vuelta también por ahí. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Qué? ¿Esto? ¿Aceite? Aceite quemado, ¿no? Si, aceite viejo. Pues ese es el que le sacan al carro que ya no sirve algo así. Mmm. No me ha dado trabajo. No me ha dado trabajo. No me ha dado trabajo. Ahí está ya, sí. Y ahorita se va a meter como para allá. Pues la fogata ya no así funcionó, pero creo que de más. Entonces, la van a regañar los patrones. Así que, pues ni modo. ¿Para qué se va? Se fue según eso a lavar y pues su fogata se está yendo. Así que mejor me voy a hacer más para allá. Apenas vienes a fijarte en tu fogata ya se fue. Que bien campesos, que bien de club gavilanes y que quién sabe qué. ¿Quién? ¿Tú? Vamos a ir a pescar. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes cómo se hace todo? No. ¿Tú sí? No. Está chido. Nada más que sí cansa, ¿no? Ay, sí. Mira tú, qué cansado. No, sí cansa de asustado, sí. Ah. Pero es que el pastor iba... ¿Parado? ¿Qué se siente? Ya no sé ni dónde está. Aquí. ¿Está pesado? No, pero pues es que era como mucho. ¿Pero sientes que jala mucho? No. No. Ay, está bien grande. ¿Dónde? Ahí se vio. Ay, nada. Sí, de verdad. Medianito, pues. Bueno, yo ahorita vi nomás el puro de ese. No, yo sí vi el pescado. Ah. ¿De verdad? Todo un pescador norteamericano. Ay. No, no, no. No me lo pegues. Vení. Pero es que no sé por dónde vas. Ay. Ahí está. Vení. ¿Cómo vas a comer pescado hoy? Sí lo vas a... No. Ahí está, ahí está. ¿Ya lo viste? Ah, de neta. Ah. Pero se sigue yendo. Jálala de esa. No tienes que jalarla así. A lo mejor esto tiene que estar como nada. Ay, se le está acabando la batalla a esto. No, no. ¿Y si lo jalas así a mano? Ay. Ay. Vení. Vení. Que no me pegue. Yo no sé. Es que esto no es recorre. El chiste es que lo... Corle se está descargando. Ahí está, mira. Que chido. No, no se lo puede. No, entonces no lo hagas así. Si no, agárralo como tú quieras. No, agárralo como tú. 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 No, agárralo como tú.